Amigos, fanáticos y colegas del escritor mexicano Armando Vega Gil llegaron a la sala Muracha Fair de la Fonoteca Nacional para disfrutar, una vez más, la obra y carrera del músico que falleciera en abril de este año. Su compañero y amigo Francisco Barrios, el más tuerzo, recordó a Armando con varias anécdotas. Cuando yo lo conocí, cantaba y tocaba algunos instrumentos vernáculos con el grupo Canec, donde había una propuesta, ya no del folclore andino y latinoamericano en general, sino había una necesidad de mirar hacia México. Era un vato triste, pero de pronto la gente es muy inteligente. Es fácil que se ponga triste porque bien dice aquel filósofo filoso, el verdadero conocimiento es darnos cuenta del engaño, la desilusión. Un tipo culto, un tipo crítico, un tipo, un literato yo digo, un literato que hizo canciones también, pero un literato apasionado. Seguimos, digamos, valorando la pérdida, es evidente. Pero yo creo que fue un buen cierre de botellita de gelesco, creo que era el deseo de Armando de Gelers, es el final espectacular. Y de verdad, en estos últimos momentos de tanta reflexión, de tanta pensar, de tanto recibir condolencias en todos lados, en cualquier lugar, pues lo que sentimos es que efectivamente ese fue el mejor cierre de la botellita de gelesco. Un gran performance, muy dramático, muy triste, pero creo que tiene una serie de vértices, es parte de la memoria, de la historia. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando se presentó al público una canción inédita de Vega Gil dedicada a los huachicoleros. La velada continuó con un recorrido por la historia musical del escritor. Sus discos, su participación en Botellita de Jerez y en otras producciones en las que trabajó como solista. También se hizo un recuento de los libros que escribió durante su vida, muchos de ellos dedicados a los niños.